Con respecto al patentamiento, o sea, cómo terminó el año 2019, lamentablemente terminó como ya veníamos previendo, en los últimos meses del año no hubo un repunte a fin de año con respecto a lo que es patentamiento, ni tampoco a lo que es la generación de operaciones. Lo que suele pasar a fin de año es que se generan muchas operaciones y que se patentan en enero, por cuestiones de año modelo. Bueno, eso no ocurrió, o sea, no hubo generación de operaciones como siempre ocurre, por más que se patente en el año siguiente, o sea, en enero. Lamentablemente el último bimestre o trimestre del año pasado siguió en baja y no pudimos repuntar con respecto a otros años donde siempre el último bimestre o trimestre repuntan operaciones que después se reflejan en patentamiento del año siguiente. Bueno, en enero del año pasado hablaban, lo del automotriz que fue uno de los peores meses y arrancando uno de los peores años también. ¿Este año arrancó peor, más o menos? ¿Cómo ustedes ven que arrancó este año 2020? Mirá, sí. A ver, enero siempre uno espera que sea el mes donde uno por ahí recupera mercado, donde uno recupera un montón de operaciones, pero lamentablemente si el año pasado fue malo, este año fue peor. Este año a nivel país hubo una baja muy importante, hubo una baja por encima del 26% en cuanto a lo que fue el año pasado, en baja. En lo que es en la provincia no estuvo ajena a eso, no fue tanto así el número, pero sí tuvimos una baja importante que ronda el 15, 16, 17% de baja en lo que es patentamiento interanual, en enero, donde por ahí uno es el número fuerte para iniciar un buen año. ¿Y ahora las expectativas para este año? Las expectativas, siempre uno tiene buenas expectativas y tiene buenas esperanzas, más allá de que las estimaciones sean negativas, porque la realidad es esa. Terminamos mal un 2019 y las estimaciones de mercado del 2020 que realmente no son muy buenas ni positivas. Pero bueno, las esperanzas nunca se pierden y ojalá que se pueda remontar este año que está empezando bastante complejo. El año pasado el gobierno que se fue había sacado algunos planes para tratar de ayudar al sector. ¿Esperan eso que haya este año? ¿Ayudó realmente eso al sector? Sí, el año pasado hubo desde mayo hasta julio una ayuda, no fue muy importante, pero todo viene bien. Fue una ayuda que movió un poquito el mercado, se generaron operaciones nuevas. Ojalá que este año se pueda implementar algo similar o mejor para ayudarnos a pasar un poquito este momento complejo que estamos pasando en nuestro rubro. ¿Y ahora la gente a la hora de comprar, elige base, elige un poco más gama alta? Mira, la idea siempre, tenés todo tipo de clientes, ¿no? Lo positivo que tenemos nosotros en lo que es nuestra marca, que es la Peugeot, tenemos vehículos con un muy buen equipamiento, no tenemos una entrada de gama con un equipo base, con un auto base. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos es una buena financiación, que a veces la gente viene a pedir un auto base con un buen precio y cuando le mostrar la financiación se lleva un auto con un buen equipamiento, ya tirando a alta gama, que es lo que uno quiere. A veces lo que uno quiere no es igual a lo que uno puede. La idea nuestra es tratar de darle lo que el cliente quiere. Esa vida es conocida la caída de la industria en general, y en nuestro caso particular, con la marca que representamos para la provincia de Misiones, la afectación es más importante porque está dependiendo en un 100% del valor del dólar. Eso hace que estemos en una situación un poquito descolocada en relación al resto de las marcas. De cualquier manera, nosotros tenemos un negocio que abarca mucho más allá de Chery y vendemos en realidad todas las marcas que están instaladas en la provincia de Misiones. Así que nuestra situación es un poquito distinta. No podemos quejarnos de que este mes de enero en alguna medida nos ha posicionado en una situación no holgada, pero por lo menos satisfactoria. Y ahora para lo que resta del año, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, la perspectiva, así como está planteada, indica una caída de alrededor del 40% en relación al año pasado. Lo que pasa que si se transmite, se traslada este resultado de enero, no vamos a tener un patentamiento más allá de 340, 350 mil unidades para este año, lo cual significa una fuerte caída en relación al año 2019, que ya fue un año pobre. Bueno, uno mira la estadística, dice, pero en diciembre se patentaron menos autos que ahora en enero, o sea que hubo una subida, pero esto va en relación, digamos, de que la gente quiere tener el modelo más nuevo, por eso es como hay una cierta mentira ahí en eso. Eso es estacional y por lo general ocurre todos los años. La gente se motiva para patentar el año siguiente, o sea, el primer mes del año. Eso ocurre siempre. En este caso en particular, en este año, eso permitió que en relación al mes de diciembre del 2019, el patentamiento haya registrado por lo general un 20, un 30 o más por ciento según los modelos. Bueno, y ahora el año pasado en realidad el gobierno había sacado una especie de plan como para ayudar al sector automotriz. ¿Ayudó realmente eso al sector de ustedes? Y si esperan que este año el gobierno pueda hacer lo mismo. Sí, en alguna medida ayudó y por eso, pero ese plan terminó. Estamos frente a un nuevo escenario económico, la conducción política es de otro signo y todavía no se ha implementado ningún plan que favorezca la comercialización de vehículos. En el caso de Misiones, es francamente preocupante el agobio que tenemos todos los concesionarios de la presión fiscal, es muy elevada. Una de las tasas más elevadas tiene la provincia de Misiones. Eso debe ser un llamado a atención para la conducción política porque mantenemos una fuente de trabajo muy importante y el sector automotor genera, motoriza un poco la economía en cualquier lugar. Bueno, ustedes también tienen venta de autos usados. En cuanto a ese sector, ¿cómo estuvo la venta en ese primer mes del año? Nosotros tenemos una muy fuerte presencia en la comercialización de automotores usados. Creo que tenemos una marca, somos una de las pocas firmas comerciales que realmente cumplimos aquello que dice la ley de defensa consumidor. Nosotros le damos una garantía implícita o explícita durante los 90 días que establece ese marco de ley. Tenemos muy buenos usados y justamente ese sector, ese segmento es lo que nos ha permitido mantener la fuente de trabajo. Estamos intactos, digamos, no hemos sacrificado a ningún empleado. Hemos mantenido toda esa plantilla importante que tenemos desde el año pasado.